Permitirme hacerles un análisis, un recuento del universo total de personas trabajadoras del hogar y personas trabajadoras independientes. Como ustedes saben, son 46 mil 50 personas. Pero ¿en qué se traduce esto? Porque lo que habíamos platicado es que estas personas tienen asociado un grupo familiar y ese grupo familiar, para efectos del IMSS, se conoce como los beneficiarios. Y este universo entonces se desdobla en 75 mil 982 personas que son beneficiarias también de la seguridad social, lo cual nos da un total de 122 mil 032 personas. Ese es el tamaño del universo real que estamos hablando. ¿Por qué? Porque se trata también de las familias, los padres, los hijos, los esposos, las esposas, los concubinos, concubinarios, que cada una de estas personas puede registrar al Seguro Social. Y el avance del día de hoy en el tema de apoyos solidarios a la palabra son 4 mil 344 solicitudes ya aprobadas, de las cuales 2 mil 33 corresponden a trabajadoras del hogar y 2 mil 311 a personas trabajadoras independientes.